Catalina Beltrán, directora del programa Tuluá Como Vamos, expresa que la iniciativa pretende visibilizar y mejorar los índices de desnutrición crónica en niños y niñas de la primera infancia de la ciudad de Tuluá. Justamente esta es la primera vez que la Fundación Éxito pone sus ojos en una ciudad no capital como es el caso de Tuluá. Ellos han hecho este mismo trabajo con otros programas Como Vamos del país, con ciudades como Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, y es la primera vez que llegan a una ciudad no capital, en este caso Tuluá, para evaluar y entender cómo está el estado nutricional de las niñas y niños menores de 6 años, en este caso del municipio de Tuluá. En el proceso se generó un documento en el que se evalúa el estado general nutricional de los niños y niñas menores de 6 años hasta el 2022. Sin embargo, Catalina expuso que desde hace unos años no se hace el seguimiento adecuado en la ciudad. Muy importante que no existe información o seguimiento a unos indicadores muy importantes, en el caso del municipio, no se está haciendo el seguimiento desde hace unos años a indicadores como la desnutrición crónica, la desnutrición global, la desnutrición aguda, lactancia materna, bajo peso al nacer, y digamos que esos indicadores son muy importantes para entender de manera global y general o de una manera más completa esa problemática de desnutrición infantil. Entonces, digamos que esto es uno de los hallazgos más importantes que encontramos dentro de ese seguimiento o ese estudio que hicimos al estado nutricional de las niñas y niños en el municipio. Con esta alianza se pretende revelar y vislumbrar los resultados ante la gobernación local para poder buscar soluciones adecuadas a esta problemática. Lo que pretendemos es revelar y visibilizar estos resultados ante el gobierno local, ellos que son los tomadores de decisiones, los ordenadores del gasto en este caso, son quienes pueden aplicar en este caso directamente programas, proyectos o políticas dirigidas a mitigar o solucionar esta problemática de la desnutrición. Pero para hacerlo necesitan tener información e indicadores de seguimiento que estén consolidados y que les permitan tomar decisiones acertadas y cercanas a la realidad sobre lo que están viviendo o la nutrición de los niños y niñas en este caso de Tuluá. Entonces, nuestro propósito es visibilizar esta problemática, estos indicadores para que esta información sea un insumo que ellos puedan tener, pero digamos que como para la correcta aplicación de estos programas, proyectos o actividades específicas que se dirijan a mitigar esa problemática de la desnutrición de los niños y niñas más pequeñitos en Tuluá.